Con una ceremonia en el Salón del Centro de Recreación y Eventos de la Comuna, el programa Familias, Seguridades y Oportunidades dio por finalizado el trabajo realizado con las más de 20 familias que fueron intervenidas desde el año 2017 para mejorar sus condiciones de vida y bienestar. Este programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, cuenta con la asistencia técnica de FOSIS y la ejecución a cargo del municipio, donde en conjunto con los diferentes profesionales a cargo pudieron abordar las necesidades y problemáticas de las familias en áreas como trabajo, vivienda, educación, entre otros. Escuchemos algunas impresiones de las usuarias que participaron en este programa. Una muy bonita experiencia en cuanto al ámbito laboral, igual porque nos ha servido a todas con nuestros microemprendimientos, porque son pequeñitos, y en cuanto a lo social, porque conocemos harta gente, igual tenemos harta experiencia, porque conocemos personas de diferentes localidades, sectores y su vida, porque igual compartimos y nos hacemos amigas, porque yo igual me hice de varias amistades acá y nos ayudó harto en cuanto al tema de expresarnos, porque igual uno en su casa, a veces igual tenemos poquita personalidad y este programa a nosotros nos ha servido bastante, en lo personal a mí, en todo ámbito. La recomiendo, 100%, es una actividad muy linda y no solamente ayuda en lo que es el laboral, sino que también como personal y en todas formas, va como uno lo tome, pero uno tiene que perseverar siempre, esa es la clave. En la oportunidad, el alcalde Camilo Sandón felicitó a cada una de las integrantes de las familias que formaron parte de este programa, que les permite ir desarrollándose cotidianamente en un mejor ambiente. Bueno, nosotros tenemos distintas alianzas con servicios públicos que permiten implementar este tipo de programas, pero lo más valioso es que hemos tenido un equipo muy importante que ha sido capaz de poder desarrollar lo que se llama la coordinación intersectorial y eso significa que los distintos fondos del Estado estén como presentes en la vida de las personas y puedan abordar un poco las problemáticas que se van generando, así que saludar con mucho cariño a nuestro equipo, que se ha dedicado a trabajar en esto.